¿Qué tienen estos temas con la región? ¿Tenemos que el Neneki? ¿Pusque patrón a la tienda, niye? ¡Controlé, amor, palimité! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Policía Nacional Congolaise, Ville-Provinces de Kinshasa. A este propósito, el protocole se hace el deber de anunciar el programa de este día que se articula de la manera siguiente. 1. Hymne national. 2. Présentación de un civico. 3. Adreses del comisario provincial de la Policía de Kinshasa. 4. Fin de cérémonio y el último honorario. A este propósito, nos invitamos a la asistencia de se tener debout para el himno nacional. 1. Hymne national. 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 ¡Gracias! 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 los civiles comunitamente llamados Kourouna a través de la ciudad de Kishasa. Voici hoy 279 civiles comunitamente llamados Kourouna interpellados por el servicio y que yo tengo el derecho de presentar. Comisionaria Irbe de la Funa yo Kourouna Sopi Papengio o tele mi mamona yo Mpia Kof alias Ato Maréchal te lo mite a ver mamona yo Mpia Kof alias Ato Maréchal 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 Jemi Tibula 61, quartier Mazamba Nakomilia Manga Pula. Jemi West. Kabangu Noke Arias Peñin. Jemi West. Jemi West, Jemi West. Allonsacer,Ichang. braucht'un quartier Singamopepe au Milian Ingawa. Et le chef je respecte les cahiers 800. When you fight, there will be the special operation that will follow your delegation on Friday, When you done it, the chef jeudi to win. Je respect les cahiers 800. Samba Malongo alias Erman. Like this. En la avenida 14, número 273, Cartier Singamopépe, Comunia Linguala. Yende Azali, Shepia Ekiri, Banasantre. Asi Asali Pédeja, Bolo Konabiso, Tobengi, Seperkato, Prison Yamakal. Quilombokele Viki, Teremisae. Avenida Mweka, número 234, Cartier Pakajuma, Comunia Linguala. Yende Azali, Shepia Ekiri, Aigle. Tentangijis, Echantion. Torel Isuskou. Donc, Nisika, aibu l'oramini de Aum, mais aibu l'oramini de Seremi, c'est le Maum Sud. Deux fois, na Seperkato. Paquantèr nae, Moussousa Zaliwana, Kivana, wa Kivana, alias, respecter, Zéman. Teremisae, respecter, Isamisa, alias, Sata, teremisae. Quartier, Nguina, na terzone, kobi yanselé. Adali, Shepia Ekiri, Amerikein. Shepia Ekiri, Amerikein. La maquantère, nae. Ola Kangami, Ola mon amy Yo soy Bondeco Alejo Rombó Echiri Kamiga, Telemán Lemba Armado Telemisaí, Echiri Tanzán Yendechepe Echiri Tanzán ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué sucede con la delta? ¿Qué sucede con la guía? El comandante a causado penitio. ¿Qué sucede con la guía? ¿Qué sucede con la guía? ¡Si el comandante, voy a ponerlo conlo! El comandante, el comandante Bataluña, el comandante Bataluña Maddisi, no es el comandante Bataluña, no es el comandante. El comandante y es el comandante. No hay policía, no hay régimen de la ley. No hay policía. ¿Qué es eso, señora? ¿Qué es eso, señora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señora? ¿Qué es eso, señora? ¿Qué es eso, señora? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. contra los bandidos, contra los envases. La única que yo creo que el grupo de la obudu, el grupo de la cima es una sehr grande. La igreja de Álvaro del país, y el grupo de la gente en la cima, la gente parece que se expresan g debating. El grupo de nuevo, se expresan gasta el grupo de las blancas, en el grupo de la8, y el grupo de los rivales, el grupo de la abudu, y el grupo de los campos. El grupo de los campos. no te logramos, te logramos. Enseñe-le, tú utilizé material todo el mundo, de forma que la criminalidad es equita. Tú habías que la criminalidad es el mundo entero, en todo el mundo, es el mundo. Y en mi capital, mi casa, Osa basada mamuaeños, a Paris, a Niro, a Pretoria, a Jelescumbo, ayer, criminalidades allí. Nosotros somos criminalidades allí exactamente. La Policía, en la Secretaría pasa en el mundo, de manera que el quita. Dice el malo, y fue todo el mundo, pasa en el mundo, cada día, de manera que la criminalidad se quita. y ahora es la quimia, nos invitamos a la quimia 100% pero la situación es descontrol y eso es la población que se encuentra en la Kumbanga la población que se encuentra en la quimia, con la confianza de la policía, con la confianza de la seguridad y a los mexicanos que se encuentran en la comunidad social y a los intoxicaciones que se encuentran en la comunidad y siendo las mil noches, no se ha mucho de las infiltraciones. Es importante ser la imagen de los clonazales, con los historicos de los helados, son campesas, son campesas y son campesas, no les verdad que muchas veces vivieron en prison, se ha sentido. No, los jóvenes han llamado la operación del cofre, No, 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 no. No podemos evitar que, dorénavan, masakí y siri, policíes, esos que me gustan los israelí, me gustan los israelíes, me gustan los israelíes. No hay asistencia a la persona en danger. Me gustan los israelíes. Me gustan los israelíes, que es lo que se me gustan los israelíes. No hay como es, ¿crees? No hay como es, no hay como. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se ha convertido en la economía? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los gobiernos eso es lo que vamos a hacer todos los que vamos a hacer la solución las colaboraciones la mariación la población de la policía la denuncia la denuncia la denuncia la policía la policía la policía la policía los que no, es a George la policía es un abogado es porque es un abogado los policías están cumplidos de la policía no, no representan esos policías son abogados Si no hay un comandante social, comandante poste de policía, comandante comisaría, no loarkúrbiste, es imposible, porque hay problemas que hay que hablar, hay que hacer que deberes, obligaciones. y hay kimia, ellos no lo han hecho. Cuando lo que le ocurre, ya cumplen un poco de juicio, ya después de que lo deje en juicio, hay que hacer un consejero, hacer un poco de Bありión y no manejar eso, no se piensa, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. la población es más bien más de la dipó. Por eso, la gente hace la prévención. Los alabones a la escuta de la población, de manera que la población es vacuée libremente. La cérémonia de este día Le commandant de la troupe Comité supérieur principal Monsella Jistel A vos ordres Monsella Jistel Monsella Jistel Monsella Jistel Monsella Jistel L trigger La Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad. La Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad. La Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad. La Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad. 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 La Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad. La Comunicidad de la Comunicidad. La Comunicidad de la Comunicidad. La Comunicidad de la Comunicidad.